El conjunto dirigido por Iván Delfino inicia este 2022 con el principal objetivo de sumar para alejarse del descenso. Patronato de Paraná es uno de los clubes que más necesitará sumar puntos en esta temporada. Desde que ascendió a primera división es la vez que más complicado está con los promedios. Durante la pretemporada se preparó con algunos amistosos, siendo el último con derrota ante Rosario Central por 2 a 1. Por eso, Iván Delfino espera sumar desde su primer partido que será esta misma noche. Patronato tendrá su debut en la Copa de la Liga Profesional esta misma noche. Desde las 19.15 estará recibiendo a Argentinos Juniors en su casa, el Estadio Presbítero Bartolomé Grele con el arbitraje de Fernando Espinoza por la Zona 1. El historial profesional entre ambos solo se enfrentaron en cuatro oportunidades. El patrón logró vencer en dos oportunidades, igualaron dos veces y el bicho no ganó ninguna vez. Si bien no tiene un clásico en primera división, sus clásicos son Club Atlético Paraná y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. El emparejamiento para este torneo se estableció contra el Docibi de Mar del Plata, Zona 2, como visitante en la fecha 7. La última vez que se enfrentaron fue por la fecha 1 del campeonato de primera división 2021 con victoria sobre el tiburón por 2 a 0, goles de Sebastián Sosa Sánchez y Franco Lís. Si bien no jugará ninguna competencia internacional este primer semestre, además de la Copa de la Liga, Patronato jugará también por la Copa Argentina. Su debut será ante Deportivo Morón de la Primera Nacional por los 32 avos. De final, aún con día y horario a confirmar. No será su principal objetivo, pero de quedarse con esta Copa, logrará clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Con el objetivo de sumar, el conjunto de Paraná sumó 12 refuerzos en cada una de sus líneas. Facundo Altamirano, Arquero, Carlos Quintana, Leonel Mosevich y Raúl Lozano. Defensores, Jorge Valdés Chamorro, Nicolás Castro, Sebastián Medina y Diego García. Volantes, Axel Rodríguez, Lucas Barrios, Jonathan Herrera y Mauro Ortiz, delanteros. Pero también sufrió varias bajas. Rolando Garía Garreño, Hugo Magallanes, Brian Negro, Damián Lemos, Nicolás Albarracín, Héctor Tito Canteros, Faustino de Toler, Matías Palavecino, Agustín Pasterelli, Sebastián Sosa Sánchez, Nicolás Delgadillo, Nery Bandiere, Junior Arias, Nicolás Franco y Martín Garay, que continuarán sus carreras en otros clubes. Además, Bruno Uribarri anunció su retiro y Leandro Martín se declaró agente libre. En el último campeonato de primera división, Patronato finalizó en el vigésimo tercer puesto de la tabla de posiciones con 25 puntos que cosechó tras 5 partidos ganados, 10 empatados y 10 derrotas. Y lo más preocupante de cara a este 2022 es que se ubica en el anteúltimo lugar de los promedios, con un 0.967 apenas por encima de Sarmiento. ¡Gracias!